Hoy, en Polo Radio, vamos a decir lo que nadie se atrevió. Les vamos a decir cuándo se va a jugar la final del Abierto Argentino. Pero antes, vemos la introducción del programa. Aquí comienza Polo Radio. El resumen semanal del Polo con entrevistas y noticias de los torneos más importantes del mundo. Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien, por suerte. Acá, transitando las vacaciones de invierno, raras, ¿no? Pero bueno, de a poquito. Claro, bueno, igual ya estás acostumbrado a estar con los chicos. Sí, no, eso no, seguro. Pasa que son 130 días, pero... Y eso que vos llegaste tarde. Sí, sí, sí. De a poquito se va sacando ya la temporada argentina. Estamos a la vuelta de la esquina y, bueno, falta un mes, ¿no? Nada más. Eso te iba a preguntar antes de meternos ahora en Inglaterra, que por supuesto es el tema de la semana, ¿no? Es el tema, sí. Pero hoy vamos a saber qué día me tengo que reservar para ir a la final de Palermo primero, si es que se puede ir. Y ojo que con esta noticia quizás muchos países no van a estar tan contentos, ¿eh? Ah, ¿sí? Atención, porque ellos, algunos países, sobre todo Limitro, de acá de Sudamérica, esperan que finalice el abierto argentino para realizar su abierto, un abierto que suele durar cuatro o cinco días, ¿no? Claro, Chile, Perú en el momento también, ¿no? Claro. Exacto. No es el caso de Paraguay, pero si Chile, Perú, a veces... No, Uruguay lo hace más en enero. Pero bueno, sobre todo esos dos países siempre esperan a último momento para saber. Y el polo en la nieve en Aspen también. Claro. Bueno, que es un año atípico, muy atípico. Sí, 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 por eso. Entonces, ¿qué va a hacer la asociación de polo? Sí. Tratar de jugar lo más tarde posible todo el calendario. Sí. Reducir algunos torneos como Tortugas. Pero entonces, todavía no nos vas a decir la fecha, pero el año pasado la final fue el 14. Sí. O sea, ¿más tarde que eso? Más tarde que eso. Pasó hace unos años y todos nos reíamos, decíamos que íbamos a terminar el abierto si llovía en Navidad, ¿no? Sí. Bueno, ojalá no llueve. Sí, de verdad. Porque bueno, lo decimos, la final del abierto se va a jugar en principio el 19 de diciembre. Sábado 19 de diciembre. Muy tarde, ¿eh? Muy tarde. 19 de diciembre. Bueno, a ver, se abren un montón de cuestiones. La primera es lo que vos acabas de decir. Si llega a llover es un escándalo por una cuestión de fechas, ¿no? Que viene Navidad. Sí, no sería la primera vez si llueve, por ahí se juega el domingo, el lunes, martes. Bueno, el miedo es que te agarre una rachita de lluvia fea, ¿no? Sí, pero me parece que ya en esos días, al menos, sobre el final de diciembre, sí. Eso por un lado, el tema es el calor. Sí. El tema es el calor, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero fíjate que en los últimos años tampoco hubo tanto calor. Yo me acuerdo temporadas terribles de calor y ya en los últimos años no hemos sufrido tanto calor, salvo un par de días. O por ahí caminas menos en Palermo, vos. No, pero viene más tarde el calor. Ah, pero más tarde del 19. Sí, 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 sí. Ha cambiado mucho todo. Muy bien. Bueno. No me preocupa eso y eso de última, lo manejás, ¿no? Pero, pero bueno, la noticia que estamos dando es que en principio, en la asociación de polo, obviamente, decimos en principio porque esto puede cambiar semana a semana, pero por lo menos ya hay fechas. Ya hay un, ¿sabes qué? Tortugas va a arrancar un poquito más tarde, casi a final de octubre, ¿no? Sí. Y que el abierto de Herlingham, bueno, va a ser más corto también. Claro, que va a empezar alrededor del 10 de noviembre, ¿no? Exacto. Y la final sería el lunes 23 de noviembre, que precisamente es un feriado. Sí, sí. Bueno, la asociación, la verdad, ya nos habían contado. Primero hay que agradecer también a Apollo University, que el otro día dieron una charla también muy interesante, pero hay que felicitar a la asociación que hizo el trabajo de al menos de armar todos los distintos escenarios, ¿no? Para una vez que se levante esta barrera se pueda jugar. Por ahora el calendario que tenemos que nos llegó es este, así que con tortugas, empezando el 27 de octubre y la temporada terminando el 19 de diciembre. Sí, eso lo decía un poco Juan Pablo Alessandrini, que trabaja en la asociación de polo, que tienen varios planes, ¿no? Ante cualquier cosa que pase tienen un plan B, un plan C, así que bueno, nada, me parece bien. Va a ser complicado seguramente. No nos pudieron responder, porque realmente si nos responden es mentira. ¿Cómo se va a jugar? ¿Si con gente, sin público, con stands, no hay stands? Bueno, seguramente lo iremos sabiendo mientras transcurran los días y ver qué pasa en Argentina, que estamos en este momento en el peor momento de que arrancó la pandemia, ¿no? Y los interrogantes que aparecen, grandes, ¿qué pasa con San Jorge? ¿Barra el Jockey? ¿Y qué pasa con la Extreme Polo League? ¿Si tiene fecha o no? Bueno, cuestión de esperar, ¿no? Sí, sí, tal cual. Vamos a esperar, pero bueno, momento de hablar de Inglaterra. Obviamente fue histórico, ya era histórico antes de que se juegue la final entre los dos equipos familiares, ¿no? Leigh León y el equipo de Adolfo Cambiazo, Next Generation. Pero el gran ganador, ¿quién fue? Next Generation, Cambiazo. Y Cañuelas. ¿Eh? Y Cañuelas. No, obvio, sí. Eso lo dijimos. Eso lo dijimos la vez pasada, Cañuelas, ¿sabes? Antilipado. Claro, un saludo a Marilla Fácil y a Zulma también, que nos escuchan siempre. Bueno, pero la verdad, Cambiazo. Que es increíble lo de Cambiazo. Es increíble. A mí lo que me impresiona, los crimines, si la viste en la Polo Today. Sí, sí, me llegó ayer muy bueno. Digital, la nota esa que dice que no es normal, o sea, Cambiazo no es normal, y lo empecé a comparar con todos los deportistas. Obviamente hay que compararlo con Ronaldo, Messi, es injusto porque el deporte del fútbol tiene una vida útil mucho más corta. Pero todo esto por el dato de que ganó la primera Gold Cup en 1991 y 29 años más tarde la gana de vuelta. Entonces empecé a chequear qué otros deportistas. El golf podría ser un deporte que no tiene muchos desgastes en cuanto a poder ser una carrera de muchos años. Y bueno, agarré el mejor, a Jack Nicklaus. Y el primer torneo y el último, había una diferencia de que los 24 o 25 años, Tiger Woods también 22 iba. Así que la verdad que es impresionante. Y puse ahí, quizás alguien me diría, una vez ya publicada la nota, me va a llamar, che no, no, hay un fulanito que en canotaje. Y bueno, el deporte es muy amplio, puede pasar. Pero estamos ante un tipo raro, ¿no? La verdad es sorprendente, sobre todo, a ver, él siempre nos acostumbró, ¿no? A Adolfito, a romper un poco los estereotipos. Lo hizo jugando con mujeres, lo hizo jugando en su momento con Mariana Castañola, después con Lía Salvo en el hockey. Y el tema es que uno puede hacer esas pruebas, cosas distintas, y por ahí queda como la anécdota. El tema es que él también gana. Y ahora lo demostró también armando este nuevo equipo, jugando con Poroto, que me imagino que debe ser el máximo orgullo que puede aspirar a Adolfito, ¿no? En este caso, sí, bueno, Palermo, por supuesto. Pero vamos a este caso, la Gold Cup, jugando con su hijo, empezando el torneo, perdiendo los partidos, acomodando un poco. Y en el tercer partido, cuando tenía que aparecer Adolfito, apareció, demostró. Y a partir de ahí el equipo se acomodó un poquito más. Creo que fue buena la incorporación por la baja de Pelón, por una cuestión física, que haya entrado Diego, se acomodaron, encontraron el mejor funcionamiento. Poroto se metieron en la final, después de jugar la semi, ganando bien. Y bueno, Poroto demostró a su nivel, que bueno, ya es increíble como subió dos goles en esta misma temporada, porque lo juega, claro. Y bueno, el cambiazo siendo líder absoluto como es, haciendo que funcione la organización. Acá hay señales muy claras. Adolfito, cuando ya lo dijo, voy a jugar con Pelón. Pero el otro jugador es Diego Cámaras. Diego Cámaras les calza perfecto, y para el abierto del año que viene, ¿no? Sí. Y no podés decir, ah, bueno, ya está, no va a jugar por el título. No, con este tipo nunca sabés, no lo podés descartar. Y una nota que les recomiendo de mi revista es la de María Vázquez. María Vázquez que habla, lo conoce muy bien, Adolfito, obviamente. Y dice, si hay algo que hay que reconocerle a este tipo es que toma decisiones. Siempre tomó decisiones. Desde que le dijo a sus padres, dejo el colegio, voy a jugar al polo profesionalmente. Desde que se fue de la Artina, porque había que irse a la Artina. Con un solo caballo, desde que dijo a su mejor amigo, al loro Castañola, o como quiera, lo dejó y armó un equipo nuevo, porque veía que de esa manera por ahí no podía seguir, con todo el costo que eso le... Sí, sí. No, no, pues en cada cosa que tomó había un riesgo grande y costos. Y bueno, dice María Vázquez, ahora deja el mejor equipo por ahí de los últimos 40 años, que es la Dolphina, que podría seguir ganando, pero toma una decisión, asume los riesgos y quiere jugar con su hijo. No importa si va a ganar o perder, pero quiere jugar con su hijo. Bueno, ha tomado decisiones a lo largo de toda su carrera. Sin duda, hay muchas, que esto también es lo interesante. Está bien, una cosa es cuando se fue de la Artina, un pibe de veintipocos años, con toda esa locura también y las ganas que tenía de crecer y de armar su propia Artina, por decirlo de alguna forma. Y lo hizo, bueno, a lo grande con la Dolphina. Pero hoy, Adolfo, con 45 años, lo veo más allá del polista, es como el organizador, él organiza los equipos, él hace que el patrón la pase bien, él hace que el patrón se divierta, encima que gane. Entonces es como que todo el trabajo que hace Cambiaso, tomando esas decisiones que decía María en la nota, me parece que lo pone en el puesto de número uno donde está. Y la verdad es irrebatible, porque lo que viene haciendo es increíble. Vamos a ver cómo se da ahora la Copa de la Reina, pero igualmente me parece que Cambiaso, ya en este 2020, tan atípico en la temporada inglesa, puede estar feliz y disfrutando este buen momento. Claro, pero fíjate, fíjate una cosa que yo también estaba pensando, mientras vos hablabas, decías, bueno, ya está, ya está, ya está, ya ganó la Copa de la Copa de oro. Pero en la cabeza de Cambiaso no debe estar lo que nosotros estábamos pensando. Claro. Debe estar pensando, bueno, esto lo encargo más o menos, clasifico y después, no sé, tiene todo pensado. Sí, por eso, eso es lo que me da la atención. Y el riesgo que a veces yo corro es que mucha gente me dice, oh, bueno, basta con Cambiaso, ¿cómo le das? Con Cambiaso, y dale, con Cambiaso. No sé si te pasa a vos también, ¿no? Y le pasa a ESPN, y le pasa... Lo que pasa es que el tipo gana. Claro. ¿No? Claro, no es que está perdiendo los partidos y vos lo seguís hablando. No, claro, y las prensas, y no sé qué, y no le ponen las prensas al otro equipo, del otro lado. Yo le prensa al que gana, en general, o sea, prensa. Le prensa al trato a todos. Claro, claro, al pueblo. Pero el que va en la tapa es el que gana. Es un deporte, no es un tema solidario, esto. Sí, y él sigue en las tapas de tantos años. De hecho, te digo, justo hoy, como estamos en esta época de tranquilidad en la cuarentena, encontré una revista en el 2007 con Cambiaso, una revista, Polo Today, ¿no? Con Cambiaso en la tapa, tomando mate muy tranquilo, ¿te acordás de aquella producción? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, producción creo que robada, pero sí. Sí, sí, porque era de los relojes. Sí, o relojes, o de acá, exacto. Pero bueno, en fin, Cambiaso, sin duda, el protagonista de esta semana, y por otro, claro, que me parece que es donde todos los ojos están puestos. Sí. Y la felicidad del padre de que su hijo le había roto el récord de más precoz, con, bueno, 14 años, ¿no? No sé si era el récord, pero bueno, a los fítulos le ha ganado a los 16. A los 16, claro. Y este lo gana a los 14, entonces, nada, y jugando bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, y Jean-François de Coque, que también había ganado con la Bamba en el 2009, jugando junto con los Pieres en aquel momento, y Diego Cabana, que también había ganado dos veces. Esta fue su segundo triunfo, ¿no? Así como lo ganó con Cambiaso en el 2014. En el 2014, claro. Algún dato importante, no sé cuánto tiempo nos queda, pero hablé con Jean-François de Coque, me dijo que él fue el que le sugirió a Cambiaso ponerle Next Generation, y no Cambiaso a... Así que, nada, para ahí se sabía, pero no todo el mundo lo sabe. Que en vez de ponerle el nombre de la Bamba de Areco, que suele jugar con ese nombre, bueno, él tuvo un buen gesto. Algo de publicidad sabe igual. No, un montón. Por eso. Contále rápidamente a la gente a qué se dedica, ¿no? Sí, bueno, Jean-François de Coque, seguramente ustedes en los aeropuertos o en la publicidad de vía pública han visto Deco en todo el mundo. La empresa de él es la que tiene mayor cantidad de carteles en todas las grandes ciudades de todo el mundo. Bueno, Tucán, sí. Bueno, nos quedan dos minutos de programa. Tenemos que también hablar un poco de la Copa de la Reina, que ya está a punto de comenzar. Que ya comenzó, perdón. Sí, con dos equipos más, ¿no? Sí, se sumaron dos equipos más. Me llama la atención, ¿no? El polo inglés en este año distinto y difícil, que, bueno, la verdad hay varios equipos. Donde no hay equipos es en Soto Grande, ¿eh? Complicado Soto Grande. Sí, sí, sí. El panorama era complicado antes de que empiece Inglaterra y decíamos, bueno, va a ser una temporada mala y terminó siendo una de las temporadas más divertidas por el partido que se dio en la final, ¿no? Sí. Y incluso con los dos part-plays, que se habían jugado muy bien, habían clasificado directamente. Y, bueno, se quedaron sin nafta al final. Pero, bueno, van a tener revancha ahora con la Queen's Cup. Sí, sí, porque la verdad, los chicos... Bueno, igualmente, es un éxito que, siendo tan jóvenes, estén participando de estos torneos, ¿no? Sí, ni hablar. Muy bien, bueno, ahora sí, para ir cerrando Tucán, no nos queda más tiempo. Hablamos de todo. Nos enteramos de cuándo va a ser la final del Abierto Argentino de Polo. Ya me la agendé en el teléfono para, bueno, para estar ahí. ¿Vamos a poder estar o no? Sí, sí, sí. Yo creo que vamos a estar nosotros y la gente. Bueno, ojalá que así sea. Tucán, nos reencontramos la próxima semana, ¿te parece? Vale, abrazo grande. Suerte. Hasta aquí llegamos con Polo Radio, el único magazine de alto hándicap. Podés escuchar este programa y los anteriores a través de nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa de Polo Radio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.